¡Bravo! ¡Bravo! Carmona tiene una fuente que con catorce ¡Con catorce, aéreo, quince, catarrón! Oh, 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 oh Con un letrero que dice Hay que, que vivar todo, vivar todo de todo amor Oh, 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 oh Ay, todo el mundo decía adiós Ay, la salud y la libertad Y yo le pido como la muerte y no me la va a quemar Todo el mundo decía adiós Placer, la salud y la libertad La salud y la libertad Cantando junto a la cuna Cantando junto a la cuna la nanana para su niño Y va la joven viuda De negro siempre vestía Y va la joven viuda De negro siempre vestía No quiere según te anuncia Queda en tu abrazo a su hija Y sigue siempre viuda Y sigue siempre viuda Viudita toda la vida Van cuatro galanes Con las cuatro esquinas Ay, qué pena madre La vela lluvia En sus negros son Van robando sueños Y a sus labios rojos Van robando besos Le va la joven viuda Le va la joven viuda Y 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 va la joven viuda Shelly Yo voy a perder el alma, y atrás, y yo voy, y yo voy, y yo voy. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo siempre estaré contigo ¡Ay! Contigo ¡Aunque sirva a Dios! ¡Aunque sirva a Dios! ¡Oh, ya me rei! ¡Eh! 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 Ese edifico, eso no lo manda, eso no lo manda. Ese edifico, eso no lo manda, eso no lo manda. Ese edifico, eso no lo manda, eso no lo manda. Ese edifico, eso no lo manda, eso no lo manda. Ese edifico, 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 eso no lo manda. Y me hable con mi padre. Ese edifico, eso no lo manda. 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 Ese edifico.